Y continuando con el tema de los impuestos verdes, el viceministro coordinador de la producción, Mauricio Peña, aseguró que los nuevos impuestos ambientales a las botellas y fundas plásticas no afectarán al sector industrial. En el caso de las fundas, sólo se aplica el impuesto para aquellas que se usan para llevar a casa los productos y serán los consumidores quienes deban asumir el costo. Mientras que en el impuesto para las botellas de plástico, podrá ser recuperado con el reciclaje de los envases. Pero el consumidor final va a tener la facultad o la posibilidad de recuperar ese impuesto a través de devolver la botella plástica. Este es un impuesto claramente orientado a lograr mejorar los hábitos de consumo de los ecuatorianos, evitar el consumo excesivo de botellas plásticas y irnos, digamos, en nuestros hábitos hacia botellas que son retornables y también fortalecer la industria del reciclaje en nuestro país.